Desde la fría ciudad de Zaragoza a 3, 4 grados con mucha niebla en la ciudad. Hoy es día 31 de diciembre de 2021 y estamos a las 10 con 35 minutos. En estos momentos hora de España, nos faltan un par de horas para poder llegar al 2022 en España y en Europa. Estoy aquí un poco, estoy porque estoy afuera de la terraza de mi casa, pero hace mucho frío. Así que así es como pueden ver la Navidad, el invierno en España, en Europa y concretamente en la ciudad de Zaragoza. Pero este corto vídeo es para desearles buena salud, que en estos tiempos la necesitamos y un feliz y próspero año 2021. Confiemos que el próximo año, que en este caso es en unas horas, lo recibiré yo más antes. Si es en América, lo recibiré yo más antes que ustedes. En otras partes del mundo ya es el año nuevo. Así que pues desearles un feliz año y confiando que el próximo nos podremos seguir viendo en nuevas aventuras en Citywide y conocer mejores lugares. Así que gracias y feliz año nuevo y feliz 2022. Gracias por verme en todo este año y por seguirme.